Yo viendo una peli en antenas 3 cuando anuncio interminables comienzan. 10 minutos después. Baile al servicio. Yendo al servicio cuando música de la película suena. Instituto. Chicos, hoy no habrá deberes. Gracias maestra, eres la mejor. Al día siguiente. Chicos, hoy de deberes 20 ejercicios y recordad estudiar para el examen. Amargada de mierda, ojalá se muera. Yo aburrido por viralizanlo cuando de repente. Jaron Test, que cantaré de Pops hoy, seguro que seré Pablo Alborán. Justin Bieber xdxdxdxdddddddddd. Menes y sus camas. Música 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 ¡Gracias! ¿Cama? ¿Para eso existe el suelo? Justo se había quedado Fabergio solo en casa ¡Etrista! Papencio, soy yo Estaba a la mitad de la paja A joderse Señores, aborten la operación XDD Que me había dejado las llaves, vuelvo de aquí un rato, ey Hija de puta Pues nada, a empezar otra vez En el paso de los años he dejado de pedir calendario de adviendo Pero este año me hace ilusión volver a tenerlo Le pediré a mi madre que me la compre y así poder volver a disfrutar de ese noltajico chocolate con dibujos Mamá, podrías comprarme el calendario de adviento cuando pases por el supermercado Claro, Fuken, vuelvo de aquí un rato Gracias, eres la mejor Unas horas después Fuken, ya he llegado El calendario Toma, cojelo Un día de diciembre Mentira Enviaste regalos a ti mismo XDD Yo un día tranquilo caminando por la calle Cuando a lo lejos una tía buena llorando Acercándome más pude ver que estaba con el maquillaje caído Y digo la primera estupidez que se me ocurre Ey, ¿por qué tan triste? Y ella me responde Es que mi novio me dejó Y yo haciéndome el galán respondo Ah, pues no hay problema, yo lo reemplazo Yo bebiéndome un saludo Un café en casa Vaya, ya son las 8 de la mañana Debo ir al trabajo Y aún me bebo el café Lo tomaré camino al trabajo Y me dirijo a mi coche Coloco el café en el portavasos del coche Debo conducir con cuidado para no derramar el café Yendo al trabajo y de pronto Un momento Esto ya lo he visto antes FELIX FUJUARA TAKUBI Omer, regresa Es mi esposo Ahora ya es nuestro esposo Entonces, dependiendo de su tipo Un Pokémon puede ser inmune a ciertos movimientos ¿Entiendes? Así, incluso antes Justicia usa proceso penal No afecta a delincuente de cuello blanco No afecta a delincuente de cuello blanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!